Amigo, espere mi mensaje. Ayúdame a ayudar a la Saga a vivir mejor. Estoy trabajando día y noche para lograr que la Saga pueda mejorar su vivienda, pueda tener su comida segura y su medicina. Le estamos pidiendo al presidente que nos ayude a ayudar a la Saga con una pensión solidaria para una mujer de 78 años, que usted está viendo los videos que tiene que trabajar en lo que aparezca para poder suscitar. Usted puede ayudarme. Si quiere, puede enviárselo directamente a ella a través de Caribe Press. Ella tiene su carpeta ahí que usted pone Gladys García y ya saben que cualquier cosa que usted le mande es de ayuda. Quiero recordarle algo. Nadie es tan pobre que no pueda dar, ni nadie es tan rico que no pueda necesitar. Si usted ayuda a esta señora, está ayudando una causa justa, porque lamentablemente nuestros ancianos en la República Dominicana no se le da el trato que se merece. No se ayudan a que ellos vivan sus últimos días de su vida con dignidad. Y yo quiero cambiarle la vida a esta mujer que se ha ganado el cariño de parte nuestra, que la conocí por pura casualidad en una visita que hice a Aswa, y desde ahí se ganó mi corazón, porque es una mujer sincera, una mujer transparente, una mujer que lo que hace es trabajar. Si tú quieres ayudar a la saga, abre tu corazón y envíale lo que sea que Dios te va a ayudar. Ayúdame a ayudar a la saga y está contribuyendo a una causa solidaria, justa y humana, para que una mujer como esta, viva con dignidad en Aswa, pueda comprar su medicamento, pueda comprar todo lo que necesita. No te pido mucho, lo que tú puedas le va a servir, porque eso que tú no necesitas para ella es una bendición. Cualquier cosa te puedo pasar el teléfono en privado, y si me ayuda, Dios te va a ayudar en bendiciones para ti y tu familia. Muchas gracias.